Vuela, si está grande. Bienvenidos a un nuevo video, que gusto saludarlos en este soleado y precioso día desde Barcelona, en el video de hoy amigos vamos a explorar la ciudad y vamos a ver 5 lugares que no te debes perder si venís a Barcelona en un día, eso si muy importante porque en un día vamos a hacer todo este recorrido por si vos tenés una escala larga así como el día de hoy. Yo tengo una escala larga y pues he decidido venir a la ciudad a conocer un poco, recién vengo de Andorra amigos y ahorita vamos a otro país más tarde al aeropuerto, así que acompáñenme en este video que les voy a mostrar donde quedarse, cuanto cuesta comer aquí, donde comer rico y que podemos ver, así que acompáñenme no olviden suscribirse, dejar su like, activar la campanita de notificaciones y que comience esta aventura, miren desde ya puedo decirles que esta aventura está paloma. Me encuentro en la Plaza Cataluña amigos y aquí es donde vamos a comenzar nuestro recorrido, en la Plaza Central obviamente tenés que venir aquí porque esta es la Plaza Central como la de cualquier país, donde obviamente vas a ver vos la cultura de la gente y en este caso tenemos una Plaza Central llena de palomas. Esta plaza es ideal para venir así como con la familia si vos venís o si te gusta la paloma también puedes venir. Y bueno miren hay otra forma de hacer los recorridos y son estos buses turísticos que te hacen un tour por la ciudad, tiene un costo aproximado entre 15 a 25 euros todo el tour. Aunque ya saben que a mi me gusta andar a patín así que vamos a ir a darnos este trip a patín, pero bueno ahora donde hospedarnos amigos miren yo llegué el día de ayer, llegué venía desde Andorra y me hospedé en un hostal que está aquí a una cuadra miren se llama Hostal Saint Christopher y me gustó mucho porque tiene bastante parecido a un hostal que yo utilizo en Madrid cuando lo visito que es muy aseado, muy limpio, obviamente son compartidos pues miren yo creo que vamos a empezar también a hacer que les parece déjenme en los comentarios si empezamos a hacer esos reviews de los hostales más baratos siempre partiendo calidad precio obviamente y ubicación pues miren lo que me gustó de este hostal es que además tiene un restaurante también ahí puedes comer así que bueno ahí les dejo la recomendación por si ustedes vienen y estoy ubicado a una cuadra de la plaza cataluña eso es lo mejor y el costo fue de 25 euros la noche por ahí me salió ya en booking la reserva así que yo creo que está bueno ahora si continuemos ya porque vamos al segundo lugar que vamos a visitar ya el primero lo hicimos que es la plaza cataluña vamos al segundo porque yo creo que ahí vamos a comer si ustedes quieren comprar ropa justo frente está el Primark que es una de las mejores opciones y por eso mismo les digo de que este hotel este hostal está bien ubicado porque está cerquita miren o sea de verdad está como a tres minutos o dos minutos a pie de este lugar un punto importante debe ser caminar en las ramblas esta calle es famosa llena de restaurantes ventas de souvenirs floristerías entre otro tipo de cosas y así mismo vamos llegando a otro punto interesante otro de los puntos imperdibles es caminar en el barrio gótico miren donde vamos a poder apreciar la belleza arquitectónica la riqueza arquitectónica de esta ciudad porque si hay algo que destacar de barcelona es que son los detalles que tienen todas las construcciones más que todo aquí en el barrio gótico amigos es increíble te transporta a otro lugar prácticamente por ejemplo miren esa parroquia creo yo que es nos encontramos muchas de esas en medio de estos pasillos que hay por acá te metes acá salís por acá y te perdés prácticamente puedes estar aquí caminando y además de eso aquí vas a tener variedad de bares restaurantes tiendas de souvenirs y puedes apreciar o sea de verdad los detalles de las casas son increíbles miren esta por ejemplo miren qué belleza de edificio los detalles que tienen las calles aquí están totalmente llenas no hay espacios vacíos porque los turistas deciden venir a hacer estas mismas caminatas aquí para conocer más de la ciudad bueno al fin encontré un pasillo solo solo para mí miren y así caminando aquí siento yo que como que conectar más con la ciudad tiendas de ropa y otra de las opciones para moverse por la ciudad es rentar una bicicleta en este caso aquí mismo en el barrio gótico en los pasillos encontré esta opción se las dejo miren la verdad que me parece razonable 15 euros para rentar una bicicleta todo el día ahí se las dejo miren además otra cosa fíjense que hay que hambre me ha herido ya miren algo que he notado amigos es que son bien cachonderos en las tiendas de las camisas por ejemplo miren esto a cuántos les pasa eso también vas a encontrar tiendas de este tipo ahí se las dejo a los que les gusta y si no vamos a inocencia haciendo la limpieza algo que puedo ver no puedo decir que todo el país de españa es limpio pero en esta zona quizás por ser turística si todo está bastante limpio miren y andan o sea bastante personal de limpieza pasando las máquinas ahí para limpiar miren y a veces como que a mí realmente me da hueva caminar pero hoy siento que lo he disfrutado aunque andar en bici también hubiera sido una buena opción solo que ya me aleje mucho de donde la renta y voy llegando casi a otro de los lugares que les quiero mostrar para comer amigos que es lo que ando buscando vamos a entrar aquí a la bodega del gothic en barcelona muy cerca de la barceloneta que es a donde vamos así que ya les dije a donde vamos pero vamos a comer antes y miren para comenzar me pedí unas patatas bravas amigos que de verdad son deliciosas bueno ahorita las vamos a probar para que vean ustedes una locura y es que me encanta que como su nombre lo dicen son bravas porque son picantes amigos pero es un picor delicioso me las pedí obviamente acompañado con una cerveza de bodega y la verdad que este lugar está full recomendado miren la bodega del gothic full recomendadísimo y también me pedí unas gambas al ajillo básicamente es lo que nosotros conocemos como cambarones amigo aunque si vieron la película de forest gum me recuerdo que allí se hizo muy famoso por la bubas gambas las gambas de buba y pues ahorita me estoy dando estas miren que rico vamos a la fruta del mar se pueden hacer a las brasas hervir fritos son fritos camarones a la pimienta camarones de limón sándwich de camarón creo que eso es todo y vamos a ver qué tan buenas están y ahora la respectiva birria que miren debo destacar que aquí no pueden salir ya sea salidas de amigos o lo que sea sin echarse una cerveza a los españoles está rica bueno este desayuno me cayó súper del y miren y está justo ahí ven ahí y ahorita si todo este circuito ahorita que hemos realizado hasta el momento ha sido caminando desde la plaza Cataluña y llegaremos hasta La Barceloneta que es una de las playas más famosas de aquí y muy bonita ya que Barcelona también es reconocido por esas playas hermosas que tiene de hecho también aquí hay muchísimos restaurantes donde puedes echarte ahí el almuercito, ahorita están llenos, menos mal que yo ya comí y listo amigos ya llegamos a la Barceloneta una de las playas turísticas más visitadas en esta ciudad como pueden ver de hecho hoy ha sido un día que no ha estado tan frío miren de hecho puedo andar ahora con camisa casi normal aunque la temperatura ya está bajando ya pronto me tengo que poner el suéter pero igual lo que les quiero enseñar es que aunque esté haciendo como frío siempre la gente viene sin embargo casi nadie se mete a bañarse de hecho allá podemos ver algunos que andan pero haciendo deporte miren andan haciendo remo miren con vela y por eso es de que ellos pueden meterse pues andan haciendo deporte el cuerpo anda caliente pero esta agua es casi siempre helada a excepto de la fecha cuando ya es verano aquí que se pone bien caliente el clima y te puedes meter a pegarte un chapuzón lo que sí van a ver aquí también es un montón de gaviotas peleándose por la comida miren de hecho esta anda cazando y son gigantescas las gaviotas aquí eso sí debo de hacerles la advertencia amigos este es un story time hace como tres años vine con mi bebecito y cuando estábamos aquí vimos que unos muchachos salieron corriendo con una mochila así que ustedes tengan cuidado porque siempre siento que hay el mismo ambiente es en el que hay como carterista aquí porque abundan bastante en aquí en las playas de barcelona así que hay que andar con mucho cuidado por eso al respecto de las pertenencias yo por eso no me bajo el bolsón ni un segundo aquí sería terrible perder el pasaporte ya que estamos a punto de irnos al aeropuerto y siempre hay que andar ojo al creste vámonos ya a nuestro siguiente destino mi deber de mostrarles la ciudad va ahorita muy bien si es que si hay algo que debo de resaltar es que abundan los lugares para comer y eso es muy importante porque hay ciudades en las que tenés que caminar un montón para poder encontrar un restaurante y aquí en una sola calle hay un montón de variedad hay ciudades que si son así de parecidas también claro pero debo de resaltar lo porque ahorita estamos caminando aquí en barcelona qué he notado aquí en barcelona amigos es que aquí no respetan el semáforo el cruce como en otras ciudades de bueno del mismo españa y de europa también miren pues está en rojo no tendrían que pasar en teoría pero igual se lo cruzó en desde la barceloneta nos vamos a ir en metro tienen que comprar estas tarjetas que vale cada viaje 255 o si van a estar varios días hay otros que vale como 15 euros para 10 viajes y así sucesivamente pero bueno y recuerden guardar esta tarjeta porque si no le va a tronar no vaya a ser que les pongan una multa como a mí la vez pasada en república checa bueno vámonos porque ya llegó y fue bueno mientras duró hoy fue un buen día la verdad no había hecho frío pero ya está cayendo amigos así que regresamos a utilizar nuestra sudadera para evitar que me empeore la gripe ah qué rico calorcito porque si ya está haciendo frío miren hay pocos días como el de hoy porque estuvo haciendo sol no ha llovido y la vez anterior que vine fue un día lluvioso así que bueno ya llegamos al siguiente lugar que es la inconclusa obra maestra de antoni gaudi un arquitecto de origen catalán que tiene varias obras arquitectónicas acá pero la más grande es esta y la puedes visitar por un costo de 30 euros para entrar y todas las entradas se compran en línea miren la verdad vamos a darle una vueltecita para ver lo increíble que está tiene o sea un diseño imponente la verdad pues la siesta grande este enorme no sé si soy yo pero siento que cada vez que vengo a ver esto porque es la segunda vez no le han avanzado nada yo la veo igualita desde hace tres años que viene la veo igualita no sé si es porque ya no está el mero patrón ahí dirigiendo la obra que no la logran terminar aunque obviamente por el diseño se ve que es una construcción que ha sido muy difícil de hacer o sea miren cuántas de esas copas tiene cuántas cúspides detalles encima de cada una de esas cúspides y tiene de todo eso alrededor así que es increíble con este increíble cuadro amigos terminamos el tour más no el vídeo mostrándole ya a ustedes cinco lugarcitos esta ruta está pensada básicamente para que vos la puedas hacer como a pie y luego te vengas en el metro hasta este lugar y también si te toca irte al aeropuerto lo puedas hacer como mí así que haganme barra vayan a dejarme al aeropuerto porque ya nos vamos en tres horas y 45 minutos sale mi vuelo hacia una nueva ciudad también es un nuevo país que vamos a visitar en el canal así que pendientes de esos vídeos amigos vámonos a pero antes de irnos sabes que una fuente muy confiable de información me acaba de decir de que el día que termine en esta construcción que lleva creo que varias décadas sino que ya lleva más de 100 años ese día el barcelona vuelve a ganar la champions así amigos que chistoso de ti que tenga sus amigos del barcelona y que vive en madrid hijo de la grama y este ticket hacia el aeropuerto tiene un costo de 5 euros con 50 amigos miren directamente desde la sagrada familia solo hay que hacer un transbordo hoy sí amigos con estas imágenes nos despedimos desde barcelona espero que les haya gustado y les haya servido este vídeo creo que voy a empezar a hacer una especie de mapas escritos o algo así para escribir blogs textuales amigos porque siento que esa ruta como que estuvo muy bonita la verdad a mí me gustó mucho la ruta que hicimos hoy es conveniente si estás un día de escala en barcelona incluso la podrías hacer como en unas ocho horas aproximadamente pero bueno espero ustedes que les haya gustado no olviden comentarme ustedes qué ciudad le gustaría conocer así y también déjenme sus comentarios desde qué ciudad me están viendo quiero saber y conocer un poco más de ustedes nos vemos en otra aventura a este nuevo país que vamos y bueno también comentenme a dónde creen que vamos porque este es un nuevo país hasta la próxima